Otropenia fibril, mañana hacemos micosis e infección HIV. ¿De acuerdo? Comenzamos, comenzamos. Muy bien, vamos. A ver, la sepsis... Bueno, ustedes van a ver que va a haber pacientes con sepsis que vienen con sepsis inclusive desde su casa. La causa más frecuente de sepsis probablemente es la infección urinaria y luego las infecciones respiratorias. Pero las definiciones de sepsis pueden ser de alguna forma algo rígidas, pero varían dependiendo del momento del paciente, del momento que hagamos el diagnóstico. Yo nunca me voy a olvidar la vez que hace como 10 años yo llegué con fiebre, yo tenía amigdalitis crónica desde hace muchos años, desde los 6 años. Ya hace como 15 años yo hacía emergencias en el hospital Angamos y llegué con fiebre, dolor de garganta, tóxico, temperatura de 40 grados centígrados. Llegué como pude al hospital, me hicieron un hemograma y tuve la PCR elevada y leucocitosis de 14.000. No, 20.000 leucocitos con PCR elevado. Según las definiciones que vamos a ver, era una sepsis. Fiebre, leucocitosis, foco infeccioso, taquicardia porque estaba con 130 y estaba con definiciones de sepsis. Yo solamente tenía una amigdalitis. Me pusieron mi ceftriaxona, mi 2 gramos de ceftriaxona y se acabó. Al día siguiente amanecí como nuevo. La pregunta era, ¿era sepsis? ¿Era un foco infeccioso? ¿Una pilonefritis causa sepsis? ¿Una infección urinaria que produce fiebre, leucocitosis, desviación izquierda produce sepsis? O mejor dicho, si pedimos exámenes, ¿es sepsis? Entonces, siempre vamos a tener la duda de si hay sepsis o no hay sepsis. ¿Vamos a tener certezas de que hay sepsis? Claro, porque cuando el paciente tiene trastorno del sensorio, dificultad respiratoria, barro de CO2, asiprocemia, ¿no? Más allá de los criterios que vamos a ver, entonces, vamos a ver que hay sepsis. Y la sepsis se ve muy frecuentemente en las emergencias y en las unidades de cuidados críticos. ¿No? Y cuando el paciente ya está malito, ahí nos damos cuenta que el paciente tiene sepsis. Y antes no. Entonces, en las áreas críticas, nosotros tenemos, por costumbre y de forma protocolar, que si el paciente está hemodinámicamente estable, el paciente podrá, de repente, tal vez puede estar séptico, pero si está hemodinámicamente estable, esperamos que llegue el cultivo. Cuando sospechamos que el paciente va a ir mal, o es un diabético, un mono suprimido, un postrago crónico, ¿no? Un posoperado, y comienza a hacer fiebre, no observamos, pero si comienza a hacer fiebre, la eucocitosis, ya paramos la oreja y le damos antibiótico-terapia en forma empírica, hacemos pan cultivos y identificamos el germen, identificamos la fuente, y vamos haciendo escalamiento o desescalamiento. Entonces, vamos disminuyendo la cobertura o aumentando la cobertura. Eso se puede hacer en consulta externa, eso se puede hacer en hospitalización general, eso se puede hacer en emergencia, por supuesto que sí. Lo importante es actuar con sentido común y no perder la cordura, no desesperarse cuando el paciente comienza a hacer la eucocitosis y de versión izquierda, y el paciente está comiendo. Ustedes van a encontrar que, como yo, por ejemplo, yo no tenía hambre porque estaba con fiebre, pero si me quitaban la fiebre, comenzaba a comer como desatado. Y no era sepsis, era una migralitis común y silvestre. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con las definiciones de sepsis y al final, si ustedes leen el Sepsis Surveying Campaign, o sea, la campaña de supervivencia para la sepsis, que es una organización mundial que tiene que ver con la educación médica y el uso correcto de la medicina y la antibiótico-terapia, dice al final, y depende de la opinión del médico y el estado del arte del médico para hacer la definición de sepsis y su tratamiento. Entonces, como yo les digo, yo estaba con una migralitis, tenía un par de pelotas con un montón de pus ahí, leucocitosis, fiebre, PCR elevada, foco infeccioso, taquicardia. Tenía cinco definiciones, cinco principios de sepsis. Pero no era sepsis, pues, ¿no? Y al revés, en algún momento, cuando hace muchos años me vacunaron para la influenza, al día siguiente comence a hacer fiebre, me despertina todas las noches a las ocho en punto de la noche. treinta y siete ocho, treinta y siete nueve, treinta y siete ocho, treinta y siete nueve. Y le dije a mi jefe, oye, le digo, estoy haciendo fiebre todas las noches. Es, me parece post-influenza. No, me dijo, hay que hospitalizarte, hacerte todos los exámenes. Hemograma, once mil leucocitos. Y no, de repente es una TV, que por acá, que por allá. A los quince días clavados, la fiebre se fue. ¿Fue sepsis? No, no fue sepsis. Tenían leucocitosis, sí, pero no fue sepsis, pues, ¿no? Entonces, siempre les voy a recargar que tengan mucho cuidado en las definiciones de sepsis. Tienen que siempre métanse eso en la cabeza, donde quiera que estén, cultiven a su paciente y demuestren que tiene un foco infeccioso o no lo demuestran. Si ustedes hacen pan cultivo, si el paciente tiene fiebre y desviación izquierda y el paciente está estable, no es sepsis, ¿de acuerdo? Y si el paciente tiene fiebre, este, leucocitosis, desviación izquierda y sacan el catéter urinario, sacan el catéter no se entra y la fiebre se fue, no fue sepsis, ¿de acuerdo? Entonces, siempre les va a quedar eso del state of art, el estado del arte, ¿no? Esa es la capacidad que tenemos nosotros. Acuérdense que la medicina es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque se demuestra con hechos y es un arte para demostrarlo, para que cuando llegamos a demostrar con hechos la situación, tenemos que hacer una búsqueda que casi es un arte. Claro, ahora con las medidas, con los nuevos medios tecnológicos que hay, como que la elucubración en medicina interna deja de serlo y hay que hay que demostrarlo como dice en la MBE, que es la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, ya deja de ser un poco el estado del arte, pero siempre es importante el olfato, la visión, la experiencia del médico para diagnosticar tales o cuales cosas. Muy bien, floro de por medio, comenzamos a hacer las definiciones y la explicación de lo que es la sepsis. Voy a apagar la cámara. A ver, hay definiciones, hay términos y definiciones que tenemos que meternos bien en la cabeza. Ahora, en el SSC, o sea, sepsis sobre el Kempeng, se fueron cambiando con el transcurso de los años ciertas definiciones y se fueron dejando de lado otras definiciones. Por ejemplo, el CIRIS, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ha sido dejado de lado. Sin embargo, por razones académicas, de formación, es importantísimo mencionarlo. No siempre lo antiguo es menos importante que lo nuevo. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo con las definiciones nuevas. Pero vamos a las definiciones, ¿no? Bacteriemia es bacteria en la sangre. No dice sepsis, es bacteria en sangre. ¿De acuerdo? Septicemia, el término septicemia ya no existe, ¿no? Ya no existe septicemia. CIRIS es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Con los siguientes criterios. Dos o más de los siguientes. Temperatura, fiebre, oral, nunca axilar, ¿no? Temperatura mayor de 38 grados centígrados. ¿Cómo definimos fiebre? Fiebre es 37.8 o más. No existe febrícula. Yo no quiero escucharlos decir febrícula o subfebril. Si el paciente tiene 37.6, es normal. Si tiene 37.8, es fiebre, ¿de acuerdo? No hay lugar a dudas. O hipotermia con menos de 36 grados centígrados. Una frecuencia respiratoria con taquipnia mayor de 24 respiraciones por minuto. Una taquicardia mayor de 90 pulsaciones por minuto. Ojo, 90, no es 100, no es 110, no es 120, es 90. O sea, si el paciente tiene 92, 93, ya es un criterio para incluir al paciente en SIRIS. Recuento leucocitario, leucocitosis mayor de 12.000, leucopenia menos de 4.000, más de 10% de abastornados. Y aquí viene un poco la discusión también, ¿no? Una cosa es tener leucopenia con más del 10% de abastornados y otra cosa es tener una acción leucemoide de 40.000 leucocitos con más del 10% de abastornados, ¿no? Entonces, senso estricto, cuando hagamos la lectura de un hemograma, tenemos que darnos cuenta que hay que fijarnos en números absolutos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 10%, el recuento de leucocitos normales es entre 4.000 y 10.000, ¿no es cierto? Entre 4.000 y 10.000. Y los bastones tienen que ser, en cualquiera de esas circunstancias, para ser normales, menos de 10%, habitualmente 5%. Entonces, el 5% de 4.000 es 200 y el 5% de 10.000 es 500. Es decir, el recuento de bastones no puede variar entre 200 y 500, ¿no? Si tenemos un paciente con 12.000 leucocitos y tenemos 2% de bastones, tenemos 240 bastones. Por lo tanto, esa no es una desviación izquierda, pero si tenemos 40.000 leucocitos y tenemos 5% de bastones, estamos hablando de una mayor cantidad. Perdón. ¿Ya? Y Siris dice, dos o más de los siguientes criterios, no necesariamente de origen infeccioso. Muy bien, seguimos. Muy bien, sepsis, proceso inflamatorio secundario a un origen infeccioso, ¿de acuerdo? Sepsis, manifunción orgánica, sepsis severa. Y ahí vienen, gracias, y ahí vienen las definiciones, ¿no? Ya no existe en el nuevo vocabulario sepsis severa. Hay sepsis y shock séptico, ¿no? Porque al final la sepsis severa es un estadio intermedio entre la sepsis propiamente dicha y el shock séptico. Entonces, Siris desapareció, sepsis queda, shock séptico queda, ¿no? Pero, para fines académicos, lo vamos a mencionar. Sepsis severa es, ¿no? Perdón, sepsis es sola, es Siris más foco infeccioso, sepsis severa es sepsis más difusión orgánica, pónganse, un paciente con sepsis con falla hepática, un paciente con sepsis con falla renal, un paciente con sepsis con plaquetopenia, porque la sangre es un órgano, un paciente con sepsis con encefalopatía, ¿de acuerdo? Ese es sepsis severa. Sepsis severa más hipoperfusión, ¿de acuerdo? Hipoperfusión, shock séptico. Shock no es hipotensión, shock no es hipotensión, si yo tengo un paciente que tiene 85, 55 y está orinando bien, ese paciente no está en shock, no está en hipoperfusión, puede tener hipotensión, pero no tiene hipoperfusión. Entonces, ¿cómo vemos la perfusión en el paciente? Medimos llenado capilar, medimos diuresis, que es más o menos 50 centímetros cúbicos por hora, ¿no? Y eso se tiene que medir. Si tenemos un paciente que está con 8, 5 y el paciente está orinando bien, ese paciente no es, no, no tiene, no tiene shock, puede tener hipotensión, pero no tiene hipoperfusión, así que mucho cuidado cuando ustedes vean un paciente que está chocada, entre comillas, pero no tiene taquicardia, está comiendo normal, no tienen por qué estresarse ni ponerle una vía, no, no actuemos sin conocimiento. Ahora, hay dos fases, perdón, dos fases del shock séptico, el shock séptico reversible, el shock séptico irreversible. Recuerden que tenemos para disminuir la mortalidad una hora desde que diagnosticamos al paciente de sepsis para comenzar a actuar y dar cobertura antibiótica o dar inotrópicos si es necesario. Esa hora, si actuamos dentro de esa hora, disminuimos perdón, disminuimos sustancialmente la mortalidad y la morbilidad en el paciente con sepsis. Ahora, si tenemos un paciente con shock séptico y en una hora no responde a la medicación que le hemos dado, esto es fluidoterapia, ¿no? O vasopresores, entonces hablamos de un shock séptico refractario. Si damos un paciente, perdón, dentro de la primera hora, le damos fluidoterapia y requiere inotrópicos, pero con inotrópicos se corrige, es un shock séptico que por el momento es reversible, ¿no? Cuando el shock séptico no responde a vasopresores y fluidoterapia en el término de una hora es un shock séptico refractario o irreversible y la mortalidad es muy alta. Claro que ahora hay otras armas terapéuticas, ¿no? Antes había solamente la dopamina, ahora la dopamina prácticamente queda de lado, se usa la noradrenalina y se usa vasopresina y cuando hay fracaso con la noradrenalina se usa vasopresina y el paciente usualmente va bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Sepsis severa respuesta a cualquier clase de microorganismo, ¿no? Y como sean, como ustedes verán ahí, bacteriemia no es lo mismo que sepsis. No hay que tener bacteriemia para hacer sepsis, podemos hacer una sepsis por un foco urinario, podemos hacer sepsis por un foco respiratorio, podemos hacer sepsis por una tracheobronquitis, así de simple, podemos hacer sepsis por una celulitis y el gemen no necesariamente lo vamos a encontrar en sangre, aunque las guías nos obligan, me parece que lo correcto, a pedir pan cultivos, pero hay que pedir pan cultivos con raciocinio, si el paciente tiene una placa normal y no tosen, bueno, pues no le vamos a pedir cultivo de secreción bronquial, ¿no? Es absurdo. Si el paciente tiene un examen de orina normal, ¿para qué le vamos a pedir un urocultivo? Si el paciente no tiene diarrea, ¿para qué vamos a pedir un coprocultivo? Si el paciente tiene celulitis pero no hay colección de pus, ¿de dónde vamos a pedir un cultivo de herida operatoria o de herida común y corriente, ¿no? Entonces hay que hacer conceptivo, hay que actuar con sentido común. Cuando tengas, cuando diagnostiquen ustedes un paciente con sepsis, no tiene que ser necesariamente con el hemograma, como ya les dije, puede haber criterios clínicos, ¿no? Y hay que pedir antes de pedir cultivos porque los cultivos se demoran de tres a cinco días en llegar y la respuesta previa en máquinas automáticas para cultivos llega a las 24 horas. Entonces, no vamos a esperar hasta las 24 horas el cultivo para dar terapéutica. Basta que hagamos el diagnóstico para comenzar la terapéutica y al mismo tiempo pedir los cultivos y esperar. Una vez que llegan los cultivos se puede hacer escalamiento o desescalamiento. Escalamiento es, si yo por ejemplo tengo un paciente con una infección urinaria con un examen de orina patológico y le doy por ejemplo ceftriaxona y resulta que en el examen de orina es un multidrogo resistente o sea un ecolibble como ya les había explicado antes un betalactamase espectroampleado que es resistente a la ceftriaxona entonces tengo que aumentar el tipo de antibiótico ¿no? Se da pues carbapenemos al revés de repente veo que el paciente está chocado tiene un foco urinario y le doy meropenem pero llega el cultivo que es sensible a ceftriaxona debajo a ceftriaxona el anterior es escalamiento el último que he mencionado es desescalamiento ahora más rápido es pedir un examen de orina que un urocultivo nuevamente ¿no? el urocultivo llega en máquinas especializadas de cultivo el precultivo la pre-respuesta llega a las 24 48 horas no vamos a esperar pedimos un examen de orina si el examen de orina es patológico le pedimos le podemos pedir el cultivo si tenemos un paciente que tiene un ataque bronquitis con secreciones le piden un gram directo y cultivo el gram directo sale en un par de horas y el cultivo dura 48 entonces si en el gram directo sale gram positivos coco gran positivos ya sabemos por qué es el excepto coco le damos cobertura antibiótica para el excepto coco muy bien seguimos miren esto los hemocultivos solamente son positivos en 20 a 40% en los casos de sepsis severa y en 40 a 70% en los casos de shock séptico de estos el 40% se le adicta los gran positivos el 35% los gran negativos el 11% los polimicromenos y solamente el 7% los hombros muy pocas personas hacen sepsis por hongos usualmente se ve en pacientes hospitalizados ¿de acuerdo? y la mayor cantidad de sepsis por hongos son en pacientes inmunosuprimidos por ejemplo los diabéticos los que tienen neoplasias mieloproliferativas leucemias o linfomas aquellos que son tratados con corticoides o aquellos que están en nutrición parentera total a través de un cateterinoso central la sepsis mejor dicho el 50% de las personas que fallecen en una unidad de cuidados intensivos fallecen por sepsis ¿de acuerdo? pueden ustedes hablarme que de repente hay una mortalidad baja en una unidad de cuidados intensivos pero el 50% de eso se va a morir con sepsis ¿no? ahora de repente pueden decir no doctor se me obligó con neumonía sí pues pero esa neumonía la obligó a hacer sepsis muy pocas neumonías no producen sepsis ¿no? muy pocas neumonías no producen sepsis sobre todo neumonías no socomiales ahora el número de casos de sepsis que ingresan a un hospital ha aumentado ¿y por qué aumenta? ¿por qué hay más sepsis? porque la supervivencia mejora ¿en quiénes vemos más sepsis? en aquellos pacientes que son de la tercera edad o sea en edades más tempranas y en edades más tardías en pacientes con comorbilidades ¿no? en pacientes obesos en pacientes inmunosuprimidos y si la vida media de la persona ha aumentado en cada país o sea si hay cada vez más ancianos va a haber cada vez más casos de sepsis muy bien acuérdense que la sepsis es respuesta inflamatoria sistémica con un foco infeccioso entonces deducimos que el foco infeccioso desarrolla una respuesta inflamatoria sistémica ¿y eso a qué le suena? le suena a COVID ¿no es cierto? el COVID desata la tormenta este inflamatoria o la tormenta de citoquinas y eso desata la reacción inflamatoria igualito sucede en la sepsis sea crepsiela estepilococo estepilococo sea un hongo sea una sepsis por este por virus o por parásitos es la respuesta inflamatoria inadecuada lo que produce las consecuencias del daño del daño orgánico al fallecimiento del paciente miren acá ¿no? miren los midores inflamatorios la interloquina 6 miren todo lo que arriba ¿no? tiene que ver con los factores de coagulación tiene que ver con la activación del plasminógeno tiene que ver con los bajos niveles de antitromina 3 de la proteína C de la proteína S ¿no? entonces hay un aumento de la trombina hay una alteración de la coagulación o sea aumenta la anticoagulación hay una filignolisis y eso conduce a un CID ¿de acuerdo? a la trombosis de vasos de mediano y pequeño calibre recuerden que la homeostasis es el equilibrio entre los diversos factores que gobiernan la economía del cuerpo es decir hay factores proinflamatorios y hay factores antiinflamatorios hay factores procoagulación y factores anticoagulación ¿no? el desequilibrio de eso conduce a una respuesta inflamatoria sistémica ¿no? y esto es a esto se debe esta lámina ¿no? hay factores intracelulares hay moléculas derivadas de ácidos grasos hay inactivación enzimática en moléculas y todo esto de acuerdo conlleva esto de acá ¿no? hay mecanismos primero los mecanismos de control local que van a derivar en mecanismos de control sistémico ¿no? las proteínas de unión los lipopolisacarios los glucocorticoides la epinefrina la prosaglanina de 2 interleuquina de interleuquina 10 proteína C reactiva los antagonistas de la interleuquina 1 los receptores de factores de necrosis tumoral los inhibidores de las proteas etcétera ese desequilibrio conduce a la cascada de la sépsis ¿de acuerdo? y acá está explicado los productos bacterianos y los componentes producen 1 activación de la cascada de la coagulación y los complementos ¿de acuerdo? la liberación de factores cisulares y la actividad fibrinolítica esto conduce a activación del neutrófilo agregación de granulación del neutrófilo liberación de radicales de oxígeno y protasas ¿no? si hablamos de radicales de oxígeno estamos hablando de una mayor oxidación de una aceleración de la muerte celular esto de acá este cuadro superior conduce también activación plaquetaria y agregación plaquetaria ¿y esto suena a qué? a daño endotelial injuria tisular ¿no? y difunción orgánica la presencia de componentes bacterianos componentes y productos bacterianos conduce a qué? a la activación del macrófago con activación del factor de necrosis tumoral activación de interleuquina 1 6 óxido óxido nítrico etcétera esto conduce igualmente a la activación plaquetaria a la agregación al metabolismo del ácido aroquidónico a la liberación de tromboxano de prócerlandinas la liberación de células T de interleuquina 2 ¿no? etcétera etcétera y todo esto que conduce a daño endotelial injuria tisular y difusión orgánica ojo en ningún momento estamos diciendo que todos los pacientes que tengan una infección van a desarrollar sepsis ¿no? muchas veces nosotros tenemos infecciones de las cuales ni siquiera nos damos cuenta hacemos uno o dos días de fiebre nuestro sistema es tan bueno que elimina el foco y se acabó el problema ¿no? entonces tienen que haber ciertas condiciones que hacen que se desarrolle la cascada factores intrínsecos y factores extrínsecos factores extrínsecos que dependen por ejemplo del tipo de invasor de la virulencia de invasor de la capacidad que tiene para evadir la respuesta inmune por ejemplo helicobacter pylori entonces nos van a encontrar un paciente un paciente con helicobacter pylori que haga sepsis no existe eso ¿de acuerdo? entonces ¿qué hace helicobacter pylori? se esconde del ácido clorídico bajo la capa entre la membrana basal y la capa del ácido clorídico se esconde ¿no? los lipopolisacáridos y otras enzimas hacen que evada la respuesta inmune y él vive simbióticamente con el cuerpo que pueda desarrollar otras complicaciones y eso es otra cosa ¿no? también depende de la cantidad del inóculo depende de la respuesta inmune del paciente es decir un diabético un inmuno suprimido un obeso van a hacer otro tipo de reacción en comparación con ustedes por ejemplo que son jóvenes ¿no? ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? como ya hemos dicho arriba ¿no? hay que ver taquicardia taquipnia bradicardia bradipnia encefalopatía ¿no? puede haber las manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica el aumento de la PCR trastorno del sensorio fiebre ¿no? puede haber shock como ya le dije shock es igual a hipoperfusión ¿no? hiperventilación hipotensión coagulación intraocular diseminada acrocianosis necrosis isquémica de tejidos periféricos por ejemplo dedos hace aproximadamente un mes tuvimos una doctora joven de 28 años que hizo una sípsis por estriptococopiógenes y ustedes dirán ¿estriptococopiógenes? ¿por qué estriptococopiógenes en sangre ¿no? hizo un shock tóxico terrible con vasoespasmo periférico terrible en el cual sus cuatro extremidades se necrosaron con una indicación de parte del cirujano vascular y del traumatólogo de no amputación sino desarticulación de las cuatro extremidades terrible la paciente finalmente falleció como consecuencia de sus complicaciones de 28 años ¿no? pero nos deja una gran enseñanza ¿no? miren un estriptococopiógenes es un germen que comúnmente nos va a producir de repente celulitis le produjo un shock séptico un shock tóxico una falla orgánica multisistémica terrible que finalmente se llevó a la paciente también pueden ver lesiones cutáneas que es lo que le dije ¿no? una grande psiquimosis esfacilación necrosis de piel ¿no? terrible terrible puede haber daño gastrointestinal por ejemplo daño hepático ¿no? este puede haber hemorragia digestiva alta hemorragia digestiva bajo como consecuencia de la isquemia podemos encontrar hipoxemia y las complicaciones de la sepsis obviamente ya sabemos cuáles son los órganos que pueden ser afectados ¿no? puede haber complicaciones cardíacas por ejemplo isquemia coronaria puede haber complicaciones pulmonares síndrome de distancia respiratorio del adulto hipotensión y aquí falta agregar este hipoperfusión ¿no? puede haber complicaciones renales de falla renal puede ser oligúrica no oligúrica ¿no? puede estar las fallas renales ¿no? falla renal puede haber oligure puede haber proteinuria como el daño de la membrana basal de la membrana basal y en el laboratorio podemos encontrar leucocitosis con o sin desviación izquierda ya lo hemos conversado en antes trombocitopena plaquetopenia hiperbilirubinemia hiperbilirubinemia que puede ser directa si es que hay hepático o indirecta si hay hemólisis proteinuria neutrofilia con granulaciones tóxicas ¿no? alcalosis respiratoria polibnea bradibnea ¿no? acidosis láctica hipoxemia ¿no? y siempre hay que buscar el foco una placa de toras siempre un electrocardiograma porque ya les hemos dicho que la sepsis puede llevar a isquemia miocárdica los pacientes diabéticos pueden hacer hiperglicemia acidosis diabética estado hiperosmolar hay que buscar la albumina en suero que usualmente se ve que se ve que cae como parte de la disfunción hepática ¿no? y es como parte del diagnóstico no existe un médico perdón no existe una prueba de laboratorio que nos indique directamente este paciente tiene sepsis hay una suma de pruebas de laboratorio que nos ayudan a que nos ayudan a este diagnosticar la sepsis ¿no? fiebre taquipnea taquicardia leucocitosis oleocopenia encefalopatía trombocitopenia lactato elevado hipotensión o hipoperfusión ¿no? miren el 36% de los pacientes con sepsis tienen temperatura normal el 40% no hacen taquipnea ni bradipnea el 10% no hacen taquicardia ni bradicardia el 33% tienen un recuento normal de leucocitos ¿no? así que todo es hasta cierto punto relativo ¿no? ¿cómo hacemos el diagnóstico etiológico? aislando el germen y arreglando el foco ¿no? una condición es pedir al menos dos cultivos y se pone hemocultivo de sangre periférica ojo ¿no? ¿cuál es el tratamiento? miren eso que dice ahí ¿no? se inicia antibiótico terapia luego que se hayan hecho los cultivos ¿no? y de otros sitios relevantes no solamente sanguíneos sino de otros focos que nosotros consideramos que son focos potencial en la consulta ¿qué es lo que hacemos en la consulta viene una paciente con infección urinaria y le pedimos señora usted se va a hacer un examen de orina con glucultivo una vez que entregue la muestra comienza a tomar antibiótico terapia siempre y cuando el paciente no tenga signos de sepsis y son fáciles de ver ¿no? son fáciles de ver sin necesidad de epidemograma ni nada por el estilo ¿no? lo que les comentaba ¿no? un retraso de una hora se asocia con tasas de supervivencia más bajas otra cosa que tiene que meterse en la cabeza antibiótico terapia no significa cobertura antibiótica amplia no significa usar dos antibióticos para lo mismo y un vicio muy frecuente es si un paciente es un posoperado le doy un carvapenem más metroniasol eso es una aberración o le doy carvapenem o le doy omeprazol o le doy derivados de la penicilina como la piperacilina tasobactam o le doy cfpime pero nunca le voy a dar de acuerdo meropenem metroniasol porque están tratando de matar una mosca con dos matamoscas diferentes y eso no es así o pacientes con celulitis lo más que he visto es oxacilina más clinda y eso también es una aberración si tienen celulitis es dos cosas gran positivo o gran positivo no hay otra cosa y los gran positivos con celulitis que el paciente que viene de la calle que viene de su casa o es oxacilina o es clindamicina o es amoxicilina o es penicilina a modo en personal yo doy clindamicina porque es más fácil su administración pero si ustedes dan oxacilina un gramo cada seis nadie le va a decir que está mal yo doy yo doy por ejemplo clindamicina trescientos cada cada ocho porque yo sé que es más fácil agregar cada ocho pienso en el trabajo de la enfermera que para ella es más fácil administrar la clinda cada ocho que la oxa un gramo cada seis de la que está menos trabajo y el objetivo es el mismo ¿de acuerdo? no den si ustedes están seguros del foco infeccioso no den terapia antibiótica doble eso no está bien ¿de acuerdo? lean ustedes la terapia antimicrobiana combinada no es superior a la monoterapia en el tratamiento de los gran negativos ¿no? excepto en pseudomonas viruginosa excepto en pseudomonas viruginosa multidrogo resistente ¿de acuerdo? no usen aminoglicósidos como tratamiento antibiótico ¿por qué? uno hay mucha resistencia dos es nefrotóxico tres la monoterapia no rinde ningún resultado ¿ya? entonces si van a dar aminoglicósidos tienen que darlo con un antiseudomoniasico por ejemplo ceftacidima ¿no? por ejemplo la terapia antimicrobiana debe durar por lo menos siete días los estudios modernos hablan de que por ejemplo una neumonía nosocomial el tratamiento debe ser siete días no más no más que ustedes pueden inclusive terminar una terapia antibiótica a los diez días y no debe pasarse de diez días doce catorce días ya no tiene ningún sentido a menos que tengan un paciente con un absceso o sea una colección persistente por ejemplo un empiema pulmonar por ejemplo facitis necrotizante por ejemplo pideabético ¿no? donde hay un foco persistente que va a requerir mucho tiempo por ejemplo un absceso pulmonar un absceso pulmonar es terapia antibiótica hasta que la colección líquida en el pulmón haya desaparecido y que puede ser de cuatro a seis semanas inclusive ¿de acuerdo? un pideabético puede ser catorce a veintiún días también entonces tampoco hay que cerrarse en solamente dar siete y diez tratamientos antibióticos depende de la condición del paciente si tenemos un paciente que tiene una pancreatitis aguda con un foco infeccioso intraabdominal que por más que ha sido drenado todavía persiste en colecciones intraabdominales hay que dar tanto como duren esas colecciones intraabdominales ¿de acuerdo? entonces como bien hemos dado a entender los factores de la duración del tratamiento dependen del lugar de la infección del drenaje quirúrgico de las enfermedades subyacentes y de la susceptibilidad a los antimicrobianos vía cultivos ¿de acuerdo? de acá hay un ejemplo de los antibióticos que se tienen que dar dependiendo de la inmunocompetencia del paciente ¿no? vean ustedes si el paciente es un inmunocompetente ceftriaxona ticarcinac labulanato que no lo tenemos acá piperacinata subatán lo tenemos acá imipenensilastatina lo tenemos o meropenem hay la tendencia de pedir más meropenem de administrar más meropenem porque uno produce menos reacciones adversas y dos produce menos resistencia ¿de acuerdo? o cefepime o gentamicina mastobramicina combinación que no se usa acá en el Perú ¿no? o cipro oleofloxacina dependiendo del cultivo en pacientes neutropénicos de frente vamos a imipenem o meropenem o cefepime o ticarcilina o pipercinata transubactam más ¿de acuerdo? más togramicina vancomicina etcétera etcétera eso lo vamos a ver ya en el paciente con neutropenia febril en el paciente con esplenectomía es esplenectomía igual sensibilidad a gran positivos cefotaxima o ceftriaxona ceftriaxona 2 gramos cada 6 a 8 horas ceftriaxona 2 gramos cada 12 estamos hablando de shock séptico ¿ah? o en caso de ¿qué? de meningitis ¿de acuerdo? acuérdense que se cubre hemófilus perdón se cubre meningococo con septococoneumonia ¿ya? ¿no? entonces cefotaxima ceftriaxona y vancomicina o sea todo para gran positivos si es un usuario de drogas endovenosas es una persona si es una persona que se inyecta heroína ¿no? hay que pensar ¿qué cosa? endocarditis bacteriana oxacilina más gentamicina si es un metacilino resistente ¿no? y es este alérgico a drogas betalactámicas entonces vancomicina si es alérgico a la vancomicina se usa linesolid ¿no? en caso de HIV CFPYM ¿no? o piperacilina tazobactam más tobramicina ¿no? si el paciente es alérgico a betalactámicos entonces ciprofaxacina o leofloxacina más vancomicina o más tobramicina ojo la ciprofaxacina se usa cada vez menos ¿de acuerdo? también tenemos que eliminar la fuente de la infección o sea retirar todo aquello que es invasivo y que sospechamos que está produciendo la sepsis catéter de los ojos centrales sondas de aspiración sondas urinales ¿no? y hacer un cultivo de punta catéter si el paciente necesita los catéteres hay que hacer un cambio ¿no? hay que tener en cuenta que si el paciente no tiene un foco aparente hay que pedir una tomografía de senos paranasales porque es una forma frecuente de sinusitis en pacientes a los cuales se le haya colocado sondanas fogásticas o estén intubados siempre no nos quedemos con ver la placa hay que pedir una tomografía axial pulmonar porque es el golden standard el golden standard para el diagnóstico de neumonías ¿no? nos hace diferenciar enfermedades parenquimales medestiniales o pleurales ¿no? en pacientes neutropénicos se debe buscar cuidadosamente los sitios de sensibilidad y eritema ¿no? en úlceras sacrales o sea en las escaras sacras ¿no? hay que buscar que el tejido necrosado tenga colecciones periféricas o subyacentes ¿no? y se puede pedir una ecografía por ejemplo o una escarectomía ¿no? no no toda escara necrosada es un foco infeccioso muy bien hay tratamiento de apoyo es la resucitación o apoyo hemodinámico respiratorio y o metabólico hemodinámico un objetivo mantener la presión arterial y la presión de perfusión respiratorio mantener una oxigenación adecuada que pase suficiente cantidad de oxígeno al albiolo y metabólico compensar los trastornos hidroelectrolíticos y glicémicos ¿de acuerdo? ¿qué objetivo tiene entrega adecuada de oxígeno y una mejor utilización del oxígeno tisular y el metabolismo celular ¿no? entonces tenemos que administrar fluidos fluidos endramenosos y ustedes dirán pero doctor si le doy fluidos de repente lo encharco le lleno de este lo llevo al edema o al edema pulmonar bueno eso es secundario eso se resolverá después si yo no resucito en forma adecuada al paciente con fluidos el paciente se puede morir ¿de acuerdo? ¿cómo veo que hay una adecuada circulación? como les dije con diuresis hiperfusión cutánea cutánea o sea llenado capilar que tiene que ser menor a dos segundos recuerden que reanimación el término de reanimación no es solo reanimación cardiopulmonar no es RCP reanima se puede reanimar con fluidos se puede reanimar con oxígeno terapia es reanimar como su nombre lo dice reanimar ¿de acuerdo? entonces si viene el paciente fluido terapia rápida le mete volumen ¿no? con cristaloides luego con coloides uso de antibióticos y vasopresores ¿no? si hay anemia la anemia hay transfusión de sangre siempre y solo si tengamos un hematocrito de 30 en un paciente coronario o que está haciendo isquemia coronaria si tenemos un paciente con antecedentes de isquemia coronaria o es coronaria está haciendo un problema coronario agudo entonces la hemoglobina tiene que ser llevada a 10 o más o hematocrito de 30% o más si el paciente no tiene la condición mencionada se puede mejorar la hemoglobina cuando es por debajo de 7 hemoglobina o 21 hematocrito si hay un trastorno de perfusión entonces se usa dobutamina la vasopresina que les mencionaba ya saben que es un vasopresor potente ¿no? es útil en el shock con vasodilatación y resistencia pobre a otras hormonas ¿no? se usa en hipoxemia hipercabnia deterioro neurológico insuficiencia muscular respiratorio ¿ya? cuando tengamos un paciente con falla renal e hipercatabolia lo que significa que hay un aumento de los azodos de 50 miligramos por día o 0.5 miligramos por decilitro por día en el paciente solamente con creatinina estamos haciendo la definición de de hipercatabólico sobre todo cuando tiene un aumento de hasta 1.5 miligramos por ciento en el paciente se define como hipercatabólico y se va a beneficiar de la de la hemodialis ¿de acuerdo? aparte en el tratamiento de los aportes general un suplemento nutricional adecuado para hay que medirse el grado de hipercatabolia que tiene el paciente para ver la cantidad de proteínas que requiere este paciente se tiene que hacer una heparinización profiláctica el uso de heparina de bajo peso molecular cinco mil perdón como el enoxaparina que puede ser cuarenta miligramos por kilo de peso mínimo cuarenta miligramos subcutáneo cada veinticuatro horas o heparina no fraccionada cinco mil unidades subcutánea cada doce horas mantener la glucosa en sangre dentro de límites normales límites normales estamos hablando de setenta ciento diez máximo ciento treinta si vas por arriba de ciento treinta la mortalidad del paciente aumenta ojo si mantenemos la glicemia dentro límites normales la posibilidad que hay hipoglicemia también es más alta ¿no? muy bien hay otras medidas sí proteínas neutralizantes de toxinas inhibidores de la COX ¿no? de la acción nítrico anticoagulantes como el eje inmunoglobulinas policlonales glucocorticoides claro que sí en pacientes con sepsis o con shock séptico normalmente se agrega cien miligramos de hidrocortisona cada ocho horas o cien miligramos STAT y luego cincuenta cada ocho horas y se retira luego de cuarenta y ocho horas de haber llegado a la normotensión antagonistas de factores de necrosis de tumoral interleuquina uno bradicininas también hay el uso de la proteína se reactiva combinante que se ha comenzado a dejar de lado ¿no? y para terminar esta exposición ¿cómo prevenimos una sepsis? primero tenemos que el paciente por ejemplo un diabético tiene que ser estabilizado metabólicamente o sea sus glicemias sea en casa sea en un hospital tienen que estar dentro del límite normales una hemoglobina bricocilada por debajo de 6.5 que es lo que hemos discutido varias veces ¿no? si es un paciente hipertenso sus presiones tienen que estar bien controladas si es un paciente diabético no tiene que estar invadido ¿no? o si es un paciente que está en el hospital y está invadido entonces tenemos que limitar el uso de catéteres ¿no? sobre todo los vasculares y los vesicales disminuir evitar la incidencia y duración de la neutropenia profunda tratamiento agresivo de las infecciones no socomiales y usar evitar perdón el uso indiscriminado de corticoterapia y antibiótico terapia por eso les insisto no se debe dar antibióticos más allá de 10 días a menos que tengan las condiciones que nos obligan a usar más de 10 días ¿no? abscesos colecciones no drenadas en forma adecuada gérmenes multidrogoresistentes ¿no? y los glucocorticoides no se deben dar primero porque produce inmunosupresión y segundo que pueden producir hiperglicemia vamos a descansar un par de minutos para comenzar la clase de neutropenia febril si tienen alguna pregunta la hacemos al final de toda la exposición ya estiren sus piernas chicos un ratito ya un par de gracias 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 gracias